Hola lindas, gracias por entrar a este nuevo video. Hoy les voy a mostrar outfits con prendas en colores neón. Actualmente hay muchos estilos de prendas en colores neón, ya sean conjuntos, shorts, blusas, pantalones, faldas, etc. Entre los colores neón están el rosado, verde, amarillo, naranja y turquesa. Puedes combinar una blusa verde neón, un pantalón rosa neón y unas sandalias color beige y atraerás muchas miradas ya que estos colores son muy alegres y llamativos. Los colores neón han estado de moda desde muchos años atrás y lo siguen estando actualmente. Estos colores se usan muy a menudo en ropa playera como conjuntos, vestidos o trajes de baño. Los colores neón se ven espectaculares y hacen que cualquier tipo de piel resalte. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí hemos llegado el día de hoy lindas, espero puedan acompañarme en el próximo video. Besos, chao.